Que duele contigo, que duele contigo una noche loca, con tremendas cosas de... Ay Dios mío, ya he empezado, ya he empezado... ¡América TV, LPU! Dígame jefe, sí jefe, siempre, siempre compro las órdenes. Claro que me estén las leyes del canal, lo que se puede, lo que no se puede. Bueno, está bien, usted quiere que yo sea más estricta en todo lo que está prohibido. No faltaría más, falta que usted lo pida. Seré más estricta a sus órdenes de jefe, hasta la victoria siempre. Ay, disculpe, ay perdón jefe, me equivoqué, vale. Ay, yo creo que este hombre está puesto para mí. Oye, porque es una cosa que es allí. A ver, las prohibiciones del canal no se pueden dar sin gafete. Mmm, para adentrar, si no es artista y es invitado, tiene que tenerle el nombre en la libretta. No se puede comer en el estudio. ¿Y la otra cuál era? Sudeba. ¿Y la otra cuál era? No pueden entrar. Ya sabía. No pueden entrarme, ¿dónde se da? Eh, miren, Nancy. Eh, para pasar, ¿qué tengo? Mi amor, me parece que te equivocaste. A esta hora no hay círculo infantil abierto. Tú sabes bien que la niña no puede entrar al estudio porque es menor de edad. Bueno, pero ella tiene que pasar porque la productora me dijo que viniera para un skate. ¡Ay, qué bonita! ¿Cómo se llama la niña? Sofía, Marí. ¿Fofi? ¿Fofi, Marí? No, Sofí. Sofí. ¿Fofi? Sí. No, mi vida, aquí no aparece ninguna Fofi, Marí. Oye, bueno, pero ella va a trabajar aquí en el skate. ¿No es verdad, Sofía? ¿No es verdad? Me da mucho problema mi vida, pero tú ni hablas. Y tú no tienes papeles. Y no me trajiste ni el número de seguro social. Y no vas a trabajar así porque así. Porque tú tenías que haberte estado invitado. Bueno, lo siento, pero nosotros sí vamos a pasar. Así que, ¿qué es la verdad? No vas a pasar a ningún lado. Tienes que traerme la carta del productor que diga que la... ¡A dónde tú vas! ¡A buscar la carta! ¡Pero te estoy diciendo que no pueden entrar menores al estudio! Bueno, ¿qué quieres que haga entonces, hija? ¡Ah, pues la dejas aquí a la chiquilla, yo la vigilo! Pero es que ella no te conoce, hija. ¡Ah, lo siento mucho! Si no me conoce, que me vaya conociendo porque para adentro no pasa. ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres que no trabajes ni ella y tú? Es lo que tú quieres. A ver, hija. Esta gorda no hace nada. No, mi vida, Lata. Estoy jugando con tu madre. No te preocupes. Mira, aguanta aquí el teléfono y cualquier cosa que la gorda se meta contigo, llamas al 911 que te voy a buscar ahora mismo al productor. A ver, tú vas con eso. Esto es la comida niña. ¡Comida tampoco se puede! ¡Entrada al estudio! ¡Mío! Todo es el profi. Mira, un chiquetecito para ti. Ya lo puedes comer todo. Póntate bien y no te muevas. Yo te puedo dar nalga que tu madre se quedó sin nalga por la cantidad de nalga que le dieron. ¡No llores! Mi vida. Espérate que tengo que atender a otra gente. ¡Vamos! ¿A dónde tú vas? ¡Para el estudio! ¿Pero cómo va para el estudio? ¿Para el estudio? ¿Quién tú eres? Dime tu nombre, tu apellido, tu dirección y tu teléfono. Nancy, yo soy Vladimir. Sí. ¿Y él es Juancito? Sí, yo soy Juancito. ¡Ah! Ningún Juancito, ningún Vladimir. Él es un niño y todo es un payaso. ¿Cómo me hace que son ustedes? A ver, ¿cómo me hace que son un niño? Yo estoy vestido de niño para el sketch. Mira, soy yo Juancito. ¡Ay! Muchacho, I told you, I told you. Yo no te voy a tocar nada. Sí, Juancito, ya lo vi. Pero como yo sé que tú eres Vladimir. Nancy, yo soy Vladimir, me maquillé. Pues te quitas el maquillaje para yo saberlo. ¿Cómo me lo voy a quitar? Me maquillé en la casa porque estoy tarde. Pues no puedes entrar que te va de este. ¿Por qué tú cuando comes camarón te gusta que te jalen por los dos? Capita, yo soy yo. ¡Ay, ya, ya! ¡Suéltame! ¡Mira! ¡No esto no es tan fácil! ¡Cógelo el productor! ¿Dónde está la niña Sofía? Ya está firmada, ya puedes entrar a la chiquilla para dentro. ¿Dónde está la niña? ¿Qué niña? ¿Blaimir, tuviste a la niña aquí? ¡Coña! ¡Mi hija, Nancy, la que te dejé aquí ahora mismo! ¿A mí? ¡A ti, la niña chiquitita! ¡Dónde está Sofía! ¡Ay, Nancy! ¡Tremenda candela, oíste! ¡Sofi! 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 ¿Dónde está la niña Nancy? ¡Me la dejaste, segundo! ¡No te la dejaste, perdón! ¡Ali, Ali! ¿La niña estaba en el estudio? ¿Dónde estaba metida, chiquilla de demonios? ¡Ven, mi vida! ¡Cosa más grande! ¡Que te voy a dar un sopa! ¡Borda! ¡Un sopa! ¡Mira, que te voy a hacer yo así! ¡Dame acá! ¡Dile gorda! ¡Dile gorda! ¡Borda! ¡Dile gorda! ¡Ya, ya, ya! ¡Tres la niña adelante! ¡No, no, no! ¡No asusten a la niña! ¿Qué fue lo que pasó, señora? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de qué, señora? ¿Vas a quedar esa chiquilla entrando y corretiando seguro que por ahí? ¡Señora! ¡Vas a regañar a Ali! ¡Sofi desde que nació está actuando en los esquices aquí con nosotros! ¡Nunca jamás ha estado inquietita aquí! ¡Y no tiene plantilla ni tiene grafeta, la chiquita! ¡Aló! Sí, sí. Sí, es la hija de Ali que estaba... ¿Viste? Sí. ¡Claro! Es ella, Sofi, sí. Va a quedar sin trabajo ella y la madre. Está bien. Sí, jefe, sí. ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Él me lo admitió! ¡Cumple órdenes estrictas! Te lo dije, te lo dije. Estás embarcada porque él me acaba de decir que mañana tienes reunión a la una con él porque no seas tan cuadrada, que es una niña, señora. ¡Una niña! Yo soy de cuadrada y tú eres un chivacón, pero caballero, si yo hice lo que me dijeron. Qué duda, pero qué duda. Es la vida de una recesionista.